Ángel Rondón Rijo, acércale el micrófono, por favor, ministerial. Usted, señor Rondón, ¿usted ha comprendido la acusación que ha sido formalizada en su contra en el día de hoy? Correcto. ¿Usted desea declarar o prefiere guardar silencio? Sí, tengo que hacer algunas puntuaciones. Venga aquí, por favor. Gracias, magistrada. Buenas tardes. Antes de empezar, yo quiero hacer una mención de la acusación del Ministerio Público y debo decir en beneficio de lo que están aquí, del magistrado Camacho y el magistrado Mirciade Guzmán, que después que lo he visto litigando a ellos y conversando y defendiéndose, sé que ellos no tuvieron ninguna participación en la elaboración de este pediente. Ellos tienen un gran problema, defender casi mente a lo indefendible, porque después que le he visto a ellos, ellos aportaron poca cosa en este pediente. Pero nada, eso es lo que no ha tocado. Yo voy a completar el historial de mi vida, desde joven hasta la fecha, familiar y empresarial, porque posiblemente los demás imputados no tengan que hacerlo, porque todos son figuras públicas conocidas en el país, que no es el caso mío. Yo ni siquiera fui mensajero del Estado Dominicano, aunque admito que cuando tenía 18 años, busqué incesantemente empleo en la Procuraduría General de la República, con el doctor Anaiboní Guerrero Báez, que creo que la mayoría aquí, ustedes posiblemente no se recuerden de eso, pero lo han visto. Él me durmió muchas veces y me decía, estamos esperando tu nombramiento del palacio, porque en ese entonces había que nombrarlo del palacio. Para buena suerte o mala suerte nunca llegó. Y decidí entonces buscar trabajo en el sector público. Pero antes de entrar en mi vida profesional, digamos, quiero empezar mi narración de quién es Ángel Rondón, aunque el Ministerio Público me ha presentado ante la sociedad y ante el mundo como un monstruo de condiciones excepcionales, pero tal vez ese monstruo no empezó a partir del 2001, tal vez lo empezó en el año 1977. Mire, yo nací en un campo de Higüey el 16 de julio de 1950. A los cinco años de edad yo trabajaba en la agricultura con mi papá. Admito que no era mi debilidad trabajar en la agricultura. Mi papá siempre fue ganadero, cortaba plátano, producía yuca y todas esas cosas, pero no era mi debilidad. En el 1960 yo trabajaba con 10 años como mozo en un resort de playa. Me imagino que lo hará mencionado, en la playa del Macao, en la provincia de la Altagracia, en Higüey. Yo ayer era mozo, trabajaba sábado y domingo y me ganaba en esos dos días posiblemente 10 pesos. Le hablo de los años 60, 60 y algo. Era cuando un trabajo en el campo para un obrero era de 80 centavos de pesos y que yo en dos días me ganara cinco pesos. Prefería trabajar esos cinco días, esos dos días y ganarme cinco pesos y no durar trabajando en la agricultura para ganarme los mismos cinco pesos. En el 1962 decido emigrar a Santo Domingo a la casa de mi tía. Mi papá me dice no te vayas ahora, vamos a esperar que voy a cortar uno plátano, vamos a sacar una yuca para que le lleve algún dinerito a tu tía. Yo le dije no, con lo que yo me he ganado, me gané en el en el bar del Morro de Macao que tienen por nombre RH, RH era propiedad de un higüeyano poderoso y otro que llamaba Peter, otro retorante. Yo le dije no, yo me voy así, vamos a llevarle a la tía unos plátanos y unos gallinas criollas. Ahora, yo quiero que usted le envíe una carta a ella que yo se la voy a llevar. Mi papá y mi mamá no sabían leer ni escribir. Yo mismo escribí la carta que él le iba a mandar a mi tía. y yo le dije dígame lo que usted quiere que yo le diga meditó su opinión pero en otros párrafos él dijo dile que si tú llegas a ser alguien en la vida va a ser para beneficio de ellos. efectivamente yo hice mi carta le agregué y me aparecí en la capital justamente en la calle Guarionés 62 en el Sache Quisqueya una finca que fue de los Trujillo después la invadieron se convirtió en Solares y poco después de yo estar aquí en la capital le pagué el solar a mi tía para que pasara a nombre de ella voy a hablar ahora de la relación mía de Odebrecht en el 2001 un día cualquiera pero debo de decirle casi con precisión que fue un sábado me llama el embajador de Brasil sábado a las 3 de la tarde él me llama yo soy un poquito acelerado me dice Rondón yo le digo no, no, no puedo jugar hoy no, no te estoy llamando para jugar te estoy llamando porque mañana domingo por si puede pasar por mi oficina a las 10 de la mañana que te quiero presentar unos ejecutivos no me dijo empresario unos ejecutivos que trabajan por una compañía importante de Brasil y yo ah ok yo pensaba regresar mañana de la finca pero voy a llegar esta tarde efectivamente al otro día domingo yo llegué a la oficina del embajador a las 10 menos 20 minutos porque dicen los norteamericanos que si a usted le hacen una cita de negocio y llega después de la hora no le interesa el negocio si llega en puntual le interesa un poco yo llegué antes para que él supiera que me interesaba bastante y llegué a las 10 menos 4 cuando llego al despacho me encuentro con 2 3 personas el embajador y 2 personas más esa persona de nombre Marcelo Yardín y el otro Roberto Aubry el embajador me hace la introducción de ellos dos y la introducción de la empresa o constructora Norberto Debrecht y después que eso termina le hace la introducción a ellos de mi persona y después de varios intercambios de impresiones yo le dije mire yo tengo un compromiso que aunque no escrito con impregilo verbal porque para mí lo verbal vale tanto como los escritos porque los escritos si alguien lo niega no tiene ningún sentido es un problema con impregilo yo no puedo aceptar este trabajo sin hablar con impregilo entonces denme hasta mañana que yo le daré respuesta a final de la tarde Marcelo Yardín tenía que irse ese domingo para Colombia porque él estaba radicado en Colombia y deja Roberto Bauri para que se reúna conmigo el lunes yo voy a impregilo justamente estaba el representante de ellos oficial su ejecutivo digamos director regional Antonio Dote y su jefe inmediato apellido Anés yo voy y le digo la propuesta que me hace de breves ellos me dicen mira no tenemos ningún problema siempre y cuando cuando haya que participar en un proyecto y participan ellos y nosotros tú no puedes participar con ellos yo les trato hecho perfecto y así fue firme entonces acordamos eso el 17 de marzo firme el primer contrato genérico y más hacia adelante yo voy a hablar de lo que es un contrato genérico porque como se ha hablado del contrato genérico yo le voy a explicar a ustedes a los distinguidos del ministerio públicos a los demás imputados al país lo que es un contrato genérico yo creo que todos lo saben pero debo decirlo pero nada en el 2002 firmé un contrato específico entonces con el consorcio de breves andrade gutierre y sus otros socios locales amina y asivirca ahí se firma el contrato para la ejecución del contrato de la línea noroeste por 161 millones de dólares eso fue una odisea firmar ese contrato magistrados porque ninguna de las empresas querían todas las empresas querían ser líderes a pesar de que la lucha era o de breves por un lado y andrade por otro pero ahí intervinieron los dos funcionarios los dos presidentes sin mal no recuerdo Enrique Cardoso llama al embajador y le dice logre un acuerdo para que las dos empresas hagan un consorcio llamó al presidente Mejía que está viviente ahí no sé Cardoso si murió o no viviente y le presta que lo ideal es hacer un consorcio ustedes no tienen idea las horas de trabajo que eso nos llevó Odebrecht quería el 55% líder del consorcio Andrade quería el 57% y líder del consorcio y yo ¿cuál era mi posición? un punto intermedio ¿por qué? si perdíamos ¿qué ganaba? no ganaba nada yo como repetí yo prefiero algo de algo que no dié de nada y yo modéstia aparte insistí señores entonces cojan 50 y 50 y usted va a decir ¿y por qué? no lo voy a decir muy sencillo porque el dueño del financiamiento en el 98 lo era Andrade Gutiérrez porque Brasil hasta el 98 no daba financiamiento a República Dominicana y había un nombre de un financiamiento que se llamaba CCR acuerdo de acuerdo de cooperación recíproca entonces Andrade tenía el financiamiento pero Odebrecht tenía el contrato y no tenía el financiamiento usted podría decir no pero si el financiamiento era de Brasil no importa la empresa no porque en ese entonces el financiamiento venía la empresa venía con su financiamiento aquí y Andrade vino con ese financiamiento después que vino el lío ahí ahí fue que se modificaron un poco la cosa y se logró hacer un consorcio Odebrecht con el 50% y líder del proyecto y Andrade Gutiérrez con el 50% de los 17 proyectos adjudicados Odebrecht desde el 2002 hasta el 14 16 de ellos magistradas yo tenía honorarios de un 2% cuando se llega con la firma de Punta Catalina me lo reducen a un 1% yo voy a iniciar ahora con los acontecimientos cuando se conoció en el país en los Estados Unidos los acuerdos que hizo Odebrecht en el acuerdo de la unidad en Brasil o Estados Unidos o sea mire magistrada yo me fui el 19 de noviembre con mi familia a Nueva York una combinación de de médicos con pasar la Navidad la Navidad de allá sí fue el 19 y 18 cuando fuimos el 21 mi hija se entera por internet del documento que subió el DOJ en internet me dice papi te van a involucrar en este caso a ti digo y por qué bueno yo inmediatamente llamo a Marco Cruz a Brasil yo sabía que Marco Cruz estaba haciendo un acuerdo de la unidad yo lo sabía que estaba haciendo una de las acciones pero eso fue tan silijosamente manejado que yo sí lo sabía yo lo sabía dice Marco no yo no he dicho nada yo lo que planteado esto digo Marco pero tú para hacer una relación tú no dijiste nada sí yo más o menos te comenté algo pero yo no te involucré en nada a ti perfecto eso indudablemente me dejó pensando y digo yo mira yo me voy a ir para Santo Domingo porque ahorita van a decir Rondón se fue del país o se fue a delatar en el día oye de los Estados Unidos y me dice mi hija papi pero no te vaya ya no va a pasar nada después de principio de año el viaje que tenemos de regreso era para el día 10 de enero y yo le dije mira yo me voy ahí el día primero y yo vine el día primero para República Dominicana y estaba en el país desde el día primero de enero del 2017 marcelo joqui había sido citado para interrogarlo el día 10 él va a su interrogatorio magistradas después que le interrogan a él como a las 5 de la tarde me llama el procurador general de la república Jean Alain García Jean Alain Rodríguez me dice hola hola Rondón muy simpático muy como si fuera mi amigo de verdad mira no yo quiero que tú puedas venir mañana por aquí para que hablemos algo de los 92 millones de pesos de dólares digo sí sí como tú quieras voy solo o con mis abogados bueno ven con dos abogados perfecto en ese momento llega Marcelo Hockey de su interrogatorio nosotros vemos la televisión él no había llegado cuando ya el procurador había llamado una rueda de prensa diciendo hemos identificado el que recibió los 92 millones de pesos que en cualquier parte del mundo un procurador así debería estar preso o sea mentirle al país y al mundo mire yo pienso eso y verdad que a veces me quiero salir de quiso pero perfecto digo Marcelo pero que fue lo que tú dijiste no pero yo lo que dije digo no pero el procurador lo que está diciendo eso y me acabas de llamar para interrogarme mañana llamo a mis abogados llamo a Tony no que vamos a mandar un acto para no no asistir al interrogatorio que nos digan por qué yo le dije Tony vamos para allá si no será mañana será pasado vamos para allá cuando vamos allá me dice Tony no le de declaración a la prensa yo le dije que no le de declaración a la prensa cuando el procurador general la máxima autoridad está diciendo que identificó al que recibió los 92 millones de dólares que fui yo pero Tony no me diga eso yo prefiero si eso tiene que condenarme que me condene pero yo voy a declaración a la prensa magistrada no había terminado la entrevista a Marcelo Joqui no había terminado cuando ya la jefe de prensa le tenía la la nota de prensa escrita por ahí y él dice y cuando yo digo Marcelo ¿qué tú dijiste? ¿tú dijiste que fui yo? me dice yo no he dicho eso ¿cómo que tú no vas a decir eso Marcelo? me dice yo no he dicho eso y ojalá que me den copia del interrogatorio yo lo que dije que tú eras nuestro representante comercial en el país de tal año y nada más no que tú eras la persona que había recibido los 92 millones de dólares y ustedes eso lo pueden buscar porque eso está en el expediente magistrada al otro día cuando yo voy yo demiento efectivamente lo que dijo el procurador porque yo siempre he dicho magistrada que yo he recibido honor ingresos por cuatro conceptos yo deberé por representación comercial como subcontratita como consorciado y como alquiler de equipo cuatro cuando me preguntan ¿usted recibió lo? digo no yo pude haber recibido un poco menos un poco más ahora depende del concepto que le quieran dar porque son cuatro conceptos yo recibí por lo de Bré más de 200 millones de dólares en diferentes obras ahora ¿por qué yo estoy aquí? ¿por lo contrario de representación? ¿como consorciado? ¿o como qué? pero perfecto yo lo negué cuando vamos al procurador iniciamos el interrogatorio con la directora del PECA Laura Cota Laura Guerrero perdón perdón un escribiente el procurador entraba y salía y perfecto y yo le contesté empecé a contestarle toda la pregunta toda la pregunta yo la contesté toda tengo que admitir que en esa procuraduría en la fecha se comía bien muy bien nosotros cenamos a las 12 de la noche nos dieron uno una picadera muy exquisita bueno duramos ahí entre 6 y 6 12 horas que posiblemente un interrogatorio seguido no fueron no fueron no me maltrataron eso es la verdad no me maltrataron a veces yo no estaba de acuerdo con alguna pregunta el procurador intervenía pero cambia se la hace la diferente pon dos preguntas tres o sea la verdad que fue una un interrogatorio digamos cortés para mí perfecto yo le dije bueno Laura ya creo que nos vamos como a la 10 no ahora que falta porque tenemos que corregir esto tenemos que tienen que firmar digo yo y no puede una copia el interrogatorio no eso no no se da ahora se la da después no tenemos que hacer una carta solicitándote una información perfecto hace una carta solicitándole que yo le entregara en un término de 72 o 48 horas todas las informaciones que confirme mi relación con Odebrecht entre ellas magistrada transferencia contratos subcontratos toda la documentación transferencia y todo cuando terminamos el interrogatorio que vemos eso me dice uno de mis abogados Tony Delgado me dice tú no debes dar hacerle el expediente a ellos que lo busquen que busquen ellos las informaciones pero yo le dije pero Tony yo soy su representante durante 16 años ellos me pagaban unos honorarios me pagaban otros otros conceptos eso está ahí eso está en la banca nacional eso viene por los bancos internacionales yo se lo voy a dar dice bueno te acordará de mí mire y el cliente que no se lleva su abogado la pasará difícil efectivamente yo le mando magistrado un expediente no sé de cuántas carpetas y cuántas páginas detallándole una por una los proyectos la transferencia los valores banco recetor beneficiario final todo eso lo mandamos magistrada usted sabe lo que le sirvió al ministerio público para ser expediente de medida de coerción lo que yo le di lo que yo le di usted sabe lo que hicieron ellos le agregaron posiblemente al final del CD de cada proyecto estos recursos fueron para sobornar a funcionarios y legisladores cuando yo le dije eso que eso era para sobornar a funcionarios o sea es una falsedad porque yo no dije eso yo no sé si depositamos el CD antes de y después de yo le mandé todas mis relaciones como debe pero todo la transferencia que recibí porque banco todos sus magistrados y eso sirvió para preparar como decía mi nieve usted preparó cuchillo para su garganta ¿cuándo? yo entrego todo perfecto el procurador necesita su despacho creo que marzo por ahí abril y me dice ay rondón voy a tener que someterlo a todos digo a todos ¿por qué? ay tú no sabes la prueba que yo tengo tenemos cheque prueba de todo lo que me llegó de Brasil ¿sabes qué le dije maestra? tú no tienes nada porque lo que te llegó de Brasil yo lo tengo yo lo tengo porque esas delaciones que le llegaron de Brasil él las tenía desde que fueron oficialmente porque esas delaciones no fueron por casualidad que se hicieron a tal 12 no fueron por casualidad no fueron por casualidad magistrada que a Marco Cruz lo sacaron del país en diciembre ¿usted sabe por qué sacaron a Marco Cruz del país? porque si hubiesen entrevistado a Marco Cruz y no lo dejan salir Marco Cruz no hubiese tumbado el gobierno de Danilo Medina hubiese tumbado el sistema político nacional porque si en el país magistrada hubo soborno y yo se lo dije a él Marco Cruz tú lo sabes cuando él me dio a mí vamos a un acuerdo porque me lo dijo a mí vamos a un acuerdo acusa dos o tres del PRM y alguno yo le dije no yo no voy a hacer un acuerdo con lo que tú me digas que acuerdo tú me propones no te preocupes yo se lo recasé me acuerdo de esa naturaleza porque me lo propuso cuando él me dice que iba a someter a todos los que estaban yo le dije no tú no sometió a lo que dijo Marco Cruz no la voy a leer pero aparte de lo que Marco de lo 14 que Marco Cruz mencionó aquí también hay 28 que mencionó en el mismo de la acción de Marco y no lo metieron 28 28 páginas 8 y 11 de la relación de Marco Cruz y no se metieron a eso entonces no solamente no solamente que me mintió a mí porque me dijo no yo tengo que meterlo a todo yo tengo cheque y tengo de todo yo le dije yo le dije mira ¿sabes? yo le dije magistrada mira no lo meta a ellos méteme a mí solo y apriétame lo que tú quieras y ponme a hablar entonces pero esos infelices pues yo siempre he dicho magistrada si esos que están aquí y de los que se fueron han recibido un peso mío que le mandó de breve soborno yo no estuviera aquí y se lo dije un día a Jorge Ortega no estuviera aquí porque yo me respeto si yo tengo una prueba que le di un cheque a André Bautista a Víctor a los que están aquí a cualquiera yo digo no señores nos jodimos déjame pedirles piedad al tribunal nada más ahora yo los acuerdos que él me propuso porque yo le dije yo no voy a hacer un acuerdo ya acusando a nadie porque yo tengo que yo puedo decir que le di a alguien a alguien me lo van a creer usted me lo van a creer no sé yo no sé yo no sé si usted va a creer esto que dice aquí no lo sé que yo creo que puedo pensar yo no lo sé ahora si yo le dijera a usted que sí que yo le di a uno de estos coimputados o los que están fuera o los que no están fuera algo usted me lo van a creer sí dame la prueba rondón entonces no es posible pero algo más magistrada en el acuerdo de la unidad de Brasil en los ordinales 53 y 54 ahí no se menciona Ángel Rondón ni representante comercial eso no se menciona ahí y el ministerio público dice y el ministerio público dice dice así mismo los ordinales número 53 y 54 del citado acuerdo la constructora Norberto de Abrea admite que en la República Dominicana pagaron a través de su de mí representante comercial Ángel Rondón soborno eso no lo dice magistrada eso no lo dice eso lo agregaron eso lo agregaron el ministerio público porque no lo dice pero eso lo veremos en su oportunidad eso lo veremos en su oportunidad yo pudiera contestar todo lo que está aquí línea por línea párrafo por párrafo y página por página ya van a ser la 4 yo le prometo a ustedes como ustedes me dieron hasta el lunes hasta la 10 le dimos hoy hasta las 5 y si es necesario dispondría de una hora el próximo lunes así que puede continuar en este momento bueno perfecto en la medida de coerción en la página 68 el ministerio público interrogó al administrador de EGEI y él admitió Massimiliano Suero y él admitió que Odebrecht le había ofrecido 80 mil dólares lo que está de acuerdo con una de las teorías del ministerio público que dice que Odebrecht actuaba directamente o a través de otra persona ahí queda demostrado que Odebrecht actuaba directamente con sus funcionarios si era que daba soborno eso lo dice Massimiliano Suero que Odebrecht le ofertó que un ejecutivo Eitor Acevedo le dieron le ofreció 80 mil dólares él está citado como testigo de nosotros en la página 11 el ministerio público incluyó en la medida de coerción punta catalina metí la pata pero lo voy a sacar rápidamente y la sacaron porque la verdad que yo magistrado yo un día en Najayo cité a Andrea Bautista y a Temito Clementá y yo le dije siéndense ahí ustedes son los dos políticos de más jerarquía sin disminuir lo de los otros Radamés Seguro me dijo porque yo estoy a nivel de ellos pero no te preocupes por eso yo le dije a ellos no digo yo miren lo que les voy a decir a ustedes si ustedes siguen con la práctica de que cada gobierno que entra va a salir a hacerle lío al que sale esto no se va a acabar nunca porque no hay forma no hay forma por no decir un procurador no hay forma que cuando un gobierno quiere joder a los que se van no lo haga disculpe la palabra maestra la retiro no hay forma que cuando no le quiera hacer la vida imposible a los que se van no le hagan un expediente yo se lo dije a ellos y digo y para prueba va tu botón aquí no hay una acusación precisa de que cuánto yo le di una operación a Andrés Bautista y cuánto le di a Víctor pero además en otro de los párrafos dicen no porque entre la comisión iban disfrazados los sobornos pero en otro dicen que no que era todo para soborno o toro o tovaca o tienen que decir mira de ese millón de dólares que tú recibiste como honorario tú de eso sacaste y le transferiste 200 a Andrés Bautista 200 a Víctor a Tomitato pero yo no le he visto eso yo no le he visto magistrada continúo en Punta Catalina magistrada que ellos la excluyen yo muy feliz porque la excluyan dicen que yo actuaba en los 16 proyectos dice Militario Público que di sobornos y que bueno que Punta Catalina dice que no que fue investigada hasta la saciedad y que ahí yo no di sobornos ahora ¿qué pasa? ¿qué pasa? mire lo que sacó el Ministerio Público originalmente y por qué metieron a Julio César Valentín y a Rudy González que no están aquí ahora porque dicen en mi campo que si tú metes la pata y la sacas rápido no ha metido la pata pero hoy en día con la red eso es imposible no hay forma de usted sacar la pata mira aquí lo que dice caso 5 Ángel Rondón y la obra de termoeléctrica Punta Catalina en la obra termoeléctrica Punta Catalina que involucró una licitación pública internacional en el 2014 Ángel intervino en la aprobación de financiamiento ante las comisiones de finanzas Senado y de la Cámara de Diputados pero eso se repite en todos los proyectos eso se repite en todos los proyectos magistrada Ángel mantenía relaciones sociales sociales con algunos de sus miembros por ejemplo Rudy González diputado Julio César Valentín senador a quien encontré dice Marco en eventos promovidos por Ángel de mi mejor conocimiento ellos pudieron haber sido impulsado por Ángel para viabilizar la aprobación de los financiamientos de Punta Catalina y por qué no pasó lo mismo en todos los otros proyectos por qué no sacaron los otros proyectos por si yo actué en 16 proyectos actué dice Marco Cruz y en Punta Catalina todo lo mismo yo no lo entiendo por qué la selección de una cosa y otra como yo le repito o todo toro o todo vaca discúlpeme imputado quizás la macarilla dificulta la conversación y obliga a utilizar un tono más alto pero la conversación está entorpeciendo el curso del juicio les voy a pedir que si tienen que hablar y pueden salir salgan si no es indispensable guarden silencio para que nos permitan por favor escuchar con la atención que se requiere la intervención de un imputado que está prestando declaraciones en este momento gracias magistrado continúo tengo conocimiento de que Ángel era donante de las campañas de esos legisladores desde el año 2008 lo que realmente lo favoreció en las gestiones frente a dichos políticos para la aprobación de los financiamientos en la casa legislativa además de esos legisladores también votaron a favor porque él tenía más información que yo yo no sabía quiénes votaron también votaron a favor los demás miembros de la comisión de finanza del senado y de la cámara para la aprobación de financiamiento no tengo conocimientos de cuáles legisladores Ángel eventualmente impulsó pero puedo indicar quiénes eran ellos si menciona su nombre yo no creo que debo mencionarlo ahora aquí hay ocho senadores nueve senadores y once diputados no perdón quince diputados entonces pero perfecto o sea simplemente para su conocimiento ellos en la página doce párrafo uno dice que yo utilizaba empresa de fantasmas y de pantalla yo le he preguntado a mis abogados dígame creo que una empresa de pantalla no una empresa offshore que tiene un representante que soy yo que que en la mayoría no tenían operaciones dice que todos la vamos como empresa de pantalla pero yo estoy en todo o están mis hijos o están mi mujer o sea no hay un tercero en esa empresa de campaña en la página 13 el ministerio público dice que yo sobornaba para que le adjudicaran obras a Odebrecht magistrado pero aquí no hay un miembro de los comités de licitación imputados no hay uno no hay uno entonces que miembro de licitación que ellos conocen que ellos conocen yo le daba soborno pero ellos no lo citaron entonces si tenían su nombre yo no sé si lo tenían o sea porque quien adjudica los proyectos que los comités de licitación magistrado eran más de 100 miembros de esos comités de licitaciones y no hay ni uno pero de igual forma magistrada no hay un diputado aquí imputado y dice dice aquí en la delación de Marco Cruz que yo influía a través de César Valentín y Rudy González para el soborno de funcionarios ellos continúan en la página 13 y 14 aquí hacen un relato sobre la línea noroeste sobre la línea noroeste que fue un contrato de 161 millones de dólares y que yo de eso le di un soborno a Roberto Rodríguez un soborno que según dicen ellos eso es lo que yo creo que ellos están poniendo ahí como prueba un cheque que yo le di a una cuñada de Roberto de un millón de pesos para asuntos personales cinco años después de Roberto haber salido de la institución cinco años y para qué fue ese millón bueno son asuntos personales yo no tengo que darles detalles sobre eso porque no fue Roberto Rodríguez ni fue Roberto Rodríguez que lo cambió entonces no sé por qué la existencia en el párrafo 3 ellos también dicen que me pagaron 3.2 millones de dólares un 2% en horario y aquí hay certificaciones que ustedes la tienen depositada ahí de cómo era que se producían esos pagos porque ellos me daban cuando por qué los contratos son genéricos sí porque Odebrecht no es una compañía que solamente vende gasolina ni vende gasoil Odebrecht es una compañía muy diversificada con diferentes productos de construcción hidroeléctrica ya ustedes conocen todas las y por eso los contratos eran genéricos pero se producía magistrada se producía en cada proyecto por ejemplo una carta como si fuera una venda ese contrato y le voy a citar justamente la de el acueducto de la línea noroeste 2 de abril de 1903 contrato de consultoría de fecha 37 de los mil dos de nuestra consideración nos dirigimos a usted al contrato de atención al contrato de consultoría de la referencia a fin de comunicarle que el 26 de marzo del 2003 el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado y Napa y nuestra empresa suscribieron el data de inicio de obra correspondiente al contrato para la elaboración de proyectos ejecutivos y construcción de acuerdo a la línea noroeste fijándose el financiamiento o el valor de la obra en 161.7 para 161.7 millones de dólares en consecuencia habiendo realizado sus actividades conforme previsto en el citado contrato de consultoría de detención de los dispuestos en el artículo mismo en el artículo quinto del mismo mediante presente documento emitimos la presente orden de proceder para confirmación del pago de la suma de 3.2 millones de dólares y algo equivalente al 2% del monto del proyecto maestrado ellos creen que que me lo pagaron seguido no como tú tienes que para que sobornara lo que adjudicaron obra que no tiene nada que ver con eso hay que pagar solo ahora no maestrado ellos pagaban de acuerdo en la medida en que el consorcio iba recibiendo los pagos del estado dominicano o sea en la medida en que el consorcio iba recibiendo los pagos del estado dominicano y déjeme decir magistrado porque es importante aclarar aquí yo no le relobí el estado dominicano porque el estado dominicano a mí no me pagaba ¿qué me pagaba mi oro de brez y el consorcio y los consorcios? entonces fíjense que bueno aclarar magistrada y yo voy a suponer que también esto se está grabando yo voy a decir a la secretaria tomen nota pero esa es la forma no ellos creían o creen que me pagaban aquí se firmó ven aquí tiene páguenle a lo que adjudicaron la obra páguenle todo lo que hay que pagar por anticipado no magistrado no era así que eso funcionaba ellos también han expresado que uno de los delatores decía que los contratos eran ficticios uno de los delatores pues dicen que Marco Valconcelo Cruz lo ha dicho por Marco Cruz no han dicho que esos contratos eran ficticios ni falsos pero la misma Procuraduría General de la República le mandó a solicitar a Odebrecht en fecha creo que 10 de noviembre del 17 para que le dijeran si esos contratos eran auténticos y el notario público Karim Vázquez se los certificó diciéndole que estos contratos son auténticos de acuerdo a sus originales eso para demontar la teoría que eran contratos públicos o simulados en el párrafo 6 magistrada página 15 ellos dicen que me pagaron 1 millón 597 mil pesos por el 2% de comisión y 1 millón 798 dice que fueron recursos para sobornar a Vítor Díaz y a Andrés Bautita perfecto por un lado ellos dicen que esos recursos eran de mi comisión que yo lo utilizaba todo para soborno pero por otro lado dicen que en esos honorarios venían incluidos el soborno ahora mi pregunta es cuánto yo le di a Andrés Bautita y cuánto yo le di a Vítor debieron decirme eso pero no lo han dicho pero maitrada Andrés Bautita ya cuando yo lo conocí en el 2007 en el 2007 yo conocí a Andrés Bautita no sé si se corrobora eso lo corroborará en su momento ahora perfecto yo no estoy obligado a dar a conocer no pero con quién se lo mandó entonces miren como usted no lo conoce que lo conoce Carlos 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 Salcedo se lo mande a Carlos Salcedo un nombre cualquiera él puede decir algo eso necesita en la acusación magistrada y yo quiero decartar a entrada y creo que lo digo por ahí que se apareciera un cheque ni siquiera de compra de ganado de Andrés Bautita yo también renunciaría a este juicio y le digo mire conmigo no tengan piedad porque los cheques que ya aparecieron han sido justificados inclusive Chubá que tiene un lugar porque justamente se demostró que era para compra de ganado entonces ¿qué relación tengo yo con Andrés Bautita si no lo conocía? y ahí en la página 16, 17 y 18 magistrada páginas páginas 16, 17 18 19 20 y 21 hacen repiten lo mismo no hay nada nuevo ahí no hay nada nuevo no hay nada nuevo ahí no hay nada nuevo que tenga importancia se repiten los mismos proyectos y que los mismos hubo una comisión era para soborno y a funcionarios y legisladores en la página 22 refiriéndose a la obra del coral en el segundo párrafo el ministerio indica que el ex director de INAPA o tuvo grandes pero que es lo que grande suma de dinero eso es un número eso no es un número se supone que eso no es un número que cantidad de dinero recibió para eso o tuvo grandes sumas de dinero como resultado del soborno recibido del imputado Ángel Rondón no yo voy a citar simplemente un párrafo porque voy a corregir el término de la acción porque creo que uno de los abogados Ricardo Tavera dijo que eso no es la acción que eso es colaboración le voy a leer textualmente la colaboración de Marco Cruz que dice tengo conocimiento de la relación de Ángel con el antiguo ministro Vítor Díaz que era entre paréntesis jefe de fila no sabía que Vítor era jefe de fila pero no me importa pero no percibí de su parte reportes de la participación frente a dicho agente público para que la sociedad fuera vitoriosa en los en las licitaciones de esos proyectos eso lo dice Marco Cruz en esta delación es decir que él me descarta a mí totalmente de que Vítor Díaz haya recibido recursos míos en la página 24 ahí vuelve y repiten el 2% a funcionarios destacándose ahí al senador Tommy Galán pero yo no he enseñado maestrado ni siquiera una prueba para ni siquiera la puerta de campaña Tommy Galán en ese párrafo le dejan a Vítor Díaz sobornado por Newport Consulting entonces yo pregunto entonces Newport Consulting Sobornó Vítor Lía y también yo cuando dice Marco Cruz que no tuvo ninguna relación conmigo bueno como yo repetía muchas veces en mi campo o toro o tovaca en el párrafo 27 magistrada y disculpe que tenga que repetir lo mismo pero es que yo lo repito lo mismo entonces tenemos que dar contesta a los que ellos escriben esa es la verdad si alguien quiere dilatar este proceso no somos nosotros pasa que hay que contestar 581 páginas hay que contestársela en el párrafo en el párrafo 27 vuelvo y repito lo mismo en todos los proyectos dicen aquí que me pagaban 3.2 millones ellos dicen que la comunicación del 5 de mayo del 2009 suscrita por el hoy colaborador dice el delator Marco Cruz Bacocera dirigida al imputado Don Gerondón que esos recursos no lo dice Marco fueron dirigidos manifiestamente para el imputado Víctor Díaz Rúa yo no voy a repetir nuevamente lo que ellos pusieron ahí pero ya lo pusieron aquí como le dicen ustedes los abogados pero economía ¿qué? procesar ¿qué sé yo? eso no lo voy a repetir pero lo mismo le voy a poner lo mismo que dice Marco ahí en la página 28 en la página 28 no perdón sí párrafo 2 letra H copiamos a continuación lo que dice el ministerio público es lo mismo magistrado detallan los proyectos ahí y dicen que esos recursos fueron para sobornar funcionario empleado en la página 29 repiten lo mismo que lo que yo me gané ahí fue para sobornarle a Víctor Díaz Rúa por Casavito y en la página 29 hay datos importantes que ellos también incluyen ahí a Radamé Segura yo creo que a Radamé Segura no sé por qué lo pusieron porque ya está fuera independiente pero dice que Víctor Díaz y Radamé se dividieron una comisión pero no dice cuánto fue para cada uno eso es lo que ellos interpretan de eso magistrada en la página 31 párrafo 1 yo hace un relato de mis relaciones con Odebrecht y dicen y destacan la actividad participada mía como representante de esa empresa de hombres de extraordinarias relaciones con funcionarios públicos como legisladores dicen de todo y dicen que yo sobornaba a los que adjudicaban obra no voy a hablar de eso porque ya dije que a los que adjudicaban obra no hay ninguno imputado y eso para ir un poco el 31 ellos vuelven y dicen lo mismo yo digo es mucho bla 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 de lo mismo no hay nada nuevo que podamos aportar a este tribunal mire magistrada en la página 32 en la página 32 el ministerio público indicó que marco vaconsello cru dice que la compañía suscribió contrato de supuesta dame bien supuesta lo importante representación con ángel rondón no no son contratos de supuesta el mismo el mismo el mismo notario público que el procurador solicitó veracidad de su contrato le dijo a ellos que eran contratos auténticos pero además van con celo cru no dicen ninguna de sus delaciones eso en la página 32 repite lo mismo o sea y yo digo ahí que el notario público que era Immanuel Vázquez Garrido matrícula 36 94 lo cual dice como siguiente aquí está la certificación de ese notario indicándole que los contratos son auténticos magistrado en la página 32 eso es importante página párrafo 4 ellos dicen que el delator Luis Eduardo Rocha Suárez indica que pagó que hizo pago a las empresas con asa internacional y la chan dice el ministerio público para funcionarios no él no dice eso ¿sabes lo que le dicen? ¿eh? que esos recursos eran para sobornar a gobernantes y ojalá que ustedes pudieran ponerle un aterico a eso para cuando se presenta la oportunidad de que significa gobernantes en portugués es importante que ustedes pues yo creo que se van a conocer cuando vengan los peritos miren díganme que significa esto ellos le pusieron a funcionarios cambiaron gobernantes por funcionarios pero la traducción pero las lo que dice el delator es que yo recibía recursos para los gobernantes y yo en mi escasa capacidad de traductor todo lo que he buscado es que gobernantes son los que dirigen a un país esos son los gobernantes ellos ellos repiten en la página 32 párrafo 2 que los contratos son genéricos ya yo eso le expliqué magistrada porque los contratos eran genéricos porque no se detallaban de 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 que obra yo en el futuro yo no tenía ni idea que íbamos a hacer 17 obras y mucho menos una termoeléctrica de 2 mil millones de 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 dólares no lo no lo detallamos los contratos genéricos son genéricos y posteriormente cuando se asignaba un contrato entonces se decía eh que contrato ya esa carta digamos de proceder era como si fuera una modificación digamos vamos al contrato ellos dicen en el párrafo 32 cuarto el diputado Juan de Rondón organizó la estructura de manera tal que los pagos recibidos no pudieran despertar sospecha es por esto que se realizaban a través de sus empresas de empresas mías por tanto de mis empresas que incluyen Conacia Internacional y la CHANG el delator brasileño colaborador Luis Eduardo Rocha Suárez indica que se realizaban los pagos a estas empresas cuyo beneficiario era el diputado Ángel Rondón señalando que se hacía la distribución de estos valores para funcionarios del país yo no creo que dijera funcionarios decía para gobernantes porque si alguien miente poco miente mucho usted no puede ser mentiroso a media eso no se puede hacer ahora yo pregunto como yo yo veo a organizar un entramado de empresas fantasma si yo era beneficiario de todo o mi familia o mis hijos yo no sé como eso puede entenderse que yo quería ocultar lo que venía legalmente por la banca internacional y por la banca local y ellos lo tienen en sus manos porque yo fue que se lo entregué ellos no buscaron nada yo fue que se lo entregué bueno terminé con el con el párrafo 32 cuarto donde se habla de funcionarios y gobernantes yo le dejo al tribunal que en su oportunidad pueda chequear que significa gobernantes en portugués en la página 33 en la página 33 33 ellos repiten otra vez que los recursos que yo recibía eran entregados para sobornos en otra parte dicen que parte de esos recursos eran términos honorarios y la otra parte para soborno en la página 33 párrafo 3 ellos dicen ahí el ministerio público pudo determinar que durante el periodo comprendido entre 2002 y 2014 el imputado ángel rondón entregó alta suma de dinero no dicen magistradas que es lo que alta suma de dinero yo no sé que es alta para ellos yo no sé lo que es alta por concepto de soborno a los funcionarios público los o imputado Víctor Díaz Rúa Porfirio André Bautista García Jesús Antonio Vázquez Martínez Tomy Galán Grullón y Juan Roberto Rodrígue los cuales presentaron incremento patrimonial injustificado es decir se enriquecieron ilícitamente y luego colocaron ocultaron e integraron esos recursos ilícitos a la economía formal bueno yo no no sé ni tengo que ver si ellos se enriquecieron ilícitamente ahora lo que yo le puedo asegurar a este tribunal es que por soborno recibido de mí de Ángel Rondón ellos no han entrado un solo centavo ilegal en sus arcas tan sencillo como eso entonces vamos a entrar al punto posiblemente que yo entiendo que a mí no me importa corrido si en el página también en la página 33 segundo párrafo dicen ellos que el del del autor Marco Cruz reportó pago equivalente al 2% del valor de las sobras obtenidas alguien miente o tigiversa porque dice que fueron 21 transferencias que yo recibí magistrado ellos se llevaron tanto de la delación de Marco Cruz que pusieron lo mismo que dijo Marco Cruz 21 transferencias o sea que ellos no hicieron caso a lo que yo les di pero comprobado yo quiero que usted tome nota de eso magistradas o sea dicen ellos que Marco Cruz dice que yo reporté 21 transferencias pero ellos pudieron haber dicho no pero aquí alguien está mintiendo porque la transferencia que Rondón nos entregó a nosotros el 11 el 12 el 16 de enero ascienden casi a 100 transferencias entonces alguien está mintiendo o alguien no hizo su trabajo correcto porque eso no es cierto que yo recibí 21 transferencias eso no es cierto seguimos magistrado yo quería hacer un comentario magistrado importante sobre los contratos ficticios y simulados yo tengo magistrada tres sentencias incluyendo una de la corte de apelación donde reconocen mis contratos por cobro a Odebrecht tres sentencias tengo de la corte de apelación donde ellos reconocen la validez de su contrato y conminan a Odebrecht apagame mis recursos entonces eso para su conocimiento magistrado si por algo debe servirle magistrada vamos a entrar ahora ellos siguen relatando en el cuarto párrafo la 33 de que la Ina Noroeste Río Jarabacoa pero eso es más de lo mismo y no lo voy a repetir otra vez lo que Marco Cruz que ellos lo pusieron porque no fui yo que lo estoy diciendo yo fue que lo pusieron ahí yo lo he repetido como 10 veces ese párrafo de Marco Cruz pero algo importante magistrado eso si yo quiero que usted presten atención en la página 33 párrafo 1 2 3 4 5 en la página 33 párrafo 5 ellos dicen lo siguiente el ministerio público aporta como prueba la compra de un apartamento que la empresa Copa Dan y que bueno que fueron honestos ahí nos dijeron Ángel Rondón que importante también tomarnos de eso que la empresa Copa Dan de la cual soy presidente y tengo en su capital accionario el 40% el 40% y que importante que lo pongan ahí porque yo en mi reparo que entregué no lo puse pero yo en ese proyecto en esa compañía lo que tengo es el 40% dice en la que tengo varios socios compramos compramos al ingeniero Víctor Díaz un apartamento en el condominio Vistamare en Samaná inmueble identificado con la designación catatral 47 72 31 91 83 13 unidad funcional número 13 guión 300 matrícula 17 000 32 20 ubicado en el nivel 3 del bloque 13 de dicho condominio ese inmueble fue adquirido por una empresa de la que soy presidente la cual lo compró redondeando en 674 mil 500 aquí dice 674 mil 456 pero cuando usted hace una transferencia el banco normalmente se cobra una comisión de eso el 6 de julio del 2011 el detalle de esta operación fue debido depositado ante ustedes y explicado en el escrito de reparo maitrado es importante fíjese bien nosotros nosotros no le vendimos un apartamento a Víctor Díaz que usted pudiera decir o alguien pudiera decir no ese fue un regalo que usted le hizo a Víctor Díaz no esa compañía le compró un apartamento a Víctor Díaz y el apartamento estuvo en manos de Víctor Díaz creo que cuatro tres o cuatro años y en manos de la compañía que yo represento tiene del 2011 pagando los impuestos y está ahí el apartamento el apartamento no ha desaparecido como pudiera decir ellos no es un simulacro de operación es una operación normal ahora yo no soy el funcionario el funcionario de Víctor Díaz ellos deben saber cuáles son las limitaciones que tienen yo no sé si él violó una ley o no vendiendo un apartamento eso yo no lo sé ni siquiera se lo ha preguntado a los abogados pero esa es la realidad magistrado que ese apartamento existe ahí y esa fue una operación de compra al ingeniero Víctor Díaz no de venta porque hay una diferencia comprarle a un funcionario o venderle a un funcionario el vender se puede prestar para todo pueden creer lo que sea necesario magistrado déjeme seguir aquí magistrado magistrado también uno de los datos más precisos que ellos tienen creen ellos es página 34 párrafo 2 el ministerio público dice que el imputado Víctor Díaz Rúa recibió dinero de Ángel Rondón a través del señor Leonardo Guzmán Fon Bernal específicamente 182 mil 348 punto 83 dólares es decir si sumamos esos 182 que ellos dicen que fue el soborno más los 674 estaríamos hablando que yo soborné a Víctor con 858 mil dólares pero magistrada usted me va a permitir detallarle un poquito esos 182 mil dólares es importante que ustedes le presten atención a la cifra no voy a hablar ni de banco ni de ordenante ni de banco receptor ya se dijo que esos recursos fueron transferidos por mí a una empresa o un o a Leonardo Guzmán Fon Bernal dicen ellos que el 24 10 del 12 yo le transferí 3 mil 38 mil 386 puntos con 17 centavos oiga oiga que soborno 38 mil 386 puntos 17 centavos el 30 11 del 12 17 mil 045 puntos 62 centavos el 7 2 del 13 ya viste no estaba en el gobierno 15 mil dólares el 10 el 24 5 del 13 10 mil 300 dólares ellos siguen el 38 del 12 20 mil 168 punto 37 y lo digo con punto y coma el 8 8 del 12 34 mil 987 punto con 67 centavos el 38 del 13 39 mil 591 punto cero centavos ahí está ¿sabes lo que es? el yerno de Vito manejaba le manejaba un avión a un amigo que él tenía y cuando yo necesitaba alquilar esa nave yo cubría combustible parte de seguro gato de piloto viático etcétera etcétera y por eso usted puede ver que hay poca fatura con números redondos la mayoría de la fatura terminan con centavos es decir entonces yo quiero también que ustedes magistrados eso lo tomen en consideración y lo pongan está depositado y en el momento cuando verifiquemos la prueba ahí podemos confirmar lo que yo estoy diciendo aquí porque yo no estoy diciendo nada aquí que no pueda ser confirmado seguimos magistrados en la página 35 en la página 35 ellos vuelven y repiten y dicen el ministerio dice el ministerio que a través del imputado Ángel Rondón el señor Andrés Bautista recibió soborno para la aprobación de la eso lo dijeron para adelante pero yo tengo que repetirlo como dicen ellos magistrados porque si alguien quiere delatar este proceso es la cantidad de páginas que pusieron más pues no hay que repetir eso otra vez yo lo voy a repetir del ministerio público que a través del señor Ángel Rondón el señor Andrés Bautista recibió soborno para la aprobación del acueducto de la línea noroeste como diría un amigo mío hay que estar vivo para escuchar cosas el 20 de marzo del 2002 por la aprobación de un préstamo me imagino yo de 121.89 millones 385 mil la ampliación del acueducto de la línea noroeste préstamo por valor de 89 mil 925.939.18 aprobado el 30 de agosto del 2005 y el proyecto palomino por un valor de 15 millones aprobado el 8 de diciembre del 2005 no sé lo que quieren decir con eso pero me imagino que quieren decir que Andrés también recibió grande suma de dinero por la aprobación oígame bien 2002 2005 y 2005 yo no conocía a Andrés en esa época yo no conocía a Andrés Bautista en esa época ellos debieron haber dicho él le mandó a Andrés Bautista con un mensajero o un intermediario este dinero producto de eso que está ahí pero nada tenemos que arar con los bueyes que Dios nos ha dado si usted suma magistrada los 182 mil 348 dólares que por concepto de aviación yo hice debió haberse producido un contrato de construcción de obra por 9 millones 174 mil 415 que el 2% de eso suma los 182 tú te puedes decir si mira esos 182 fue para cubrir de ese contrato que costó 9 millones de dólares pero eso ellos no lo aportan ni lo dicen magistrado yo voy a pasar al párrafo 36 párrafo 36 párrafo 1 y 2 decirlo así informarle que el párrafo 2 de la acusación fue omitido en atención a que la persona imputada en este párrafo recibió un auto de no lugar y por tanto no se leyó nada de eso y no forma parte de este juicio entonces donde seguimos en toda relación con Chihuahua que perfecto 36 el último página el último párrafo de la página 37 es el siguiente párrafo leído último párrafo de la página 37 correcto correcto en la página 37 ellos hacen mención ahí en el último párrafo dicen que el senador Don Miguelán era el principal contado en el senado de la república con el señor Ángel Rondón y que ambos tenían una comunicación y permanente en línea y permanente en línea con la constructora Roberto de Bré fue favorecido tanto en la comisión de hacienda como en la sesión del senado mis abogado mis abogados a través de varias instancias le pidieron al ministerio público que solicitara los videos para determinar cuántas veces me vieron a mí o en público o en alguna oficina en privado con algunos de los senadores por no decir de Tommy ni de André de otros senadores yo pasillando en el congreso yo nunca he visitado el congreso en muy raras excepciones ya lo dije aquí en una ocasión no lo dije en instrucción cuando había toma de posesiones era que yo pudiera ir al congreso bien página 38 barrafo 2 dicen ahí que los señores no lo estoy leyendo literalmente los señores Ángel Rondón y Roberto Rodríguez tenían estrecho vínculo de amistad yo digo magistrado que yo a Roberto lo conocí si mal no recuerdo en el 2002 efectivamente en la oficina del embajador de Brasil cuando se estaba discutiendo el concible acuerdo entre constructor Norberto de Bres y Andrade Gutiérrez como le dije anteriormente magistrada ese acuerdo llevó muchas horas de trabajo y aquí repito y digo que si hubiese sido por intervención del presidente Cardoso y el presidente Mejía no lo hubiesen no hubiese llegado a un acuerdo pero algo más y eso lo dirá Roberto ese proyecto ese proyecto se llevaron horas de trabajo recuerdo que un día empezamos en la oficina de Payerano y Herrera a las 4 de la tarde y terminamos a las 3 de la mañana porque no había forma de que lo técnico de Roberto y lo técnico de Odebrecht y Andrade se pusieran de acuerdo en las especificaciones del contrato porque Roberto decía que él quería un contrato que no pasara de 161 millones que era un contrato cerrado y los poseedores del contrato decían Roberto lo quería llave en mano entonces ellos decían no podemos hacer un contrato llave en mano porque el estudio que no nos ha dado no nos dice con precisión lo que es pero no hay problema dicen ellos vamos a aceptar eso tú dices que se van a mover 10 mil metros cúbicos de 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 movimiento de tierra si es eso no me tiene que pagar nada ahora si movemos 12 mil tú tienes que pagarme al precio que indique en el contrato la diferencia pero si hago menos pues también me paga menos pero eso fue una lucha tenaz de loco pero duramos como para que vean que no está fácil ganarse una comisión de representantes porque también hay que trabajar bien en el párrafo 38 magistrada párrafo 3 el ministerio público dice que el cheque 0 0 0 164 por yo tengo y usted lo tiene depositado ahí y le puedo pedir que lo pueden corregir cuando vean eso dice US dólares 1 millón 75 pero no es 1 millón 75 dólares es 1 millón 75 pesos a nombre a nombre de que era para pagarle un soborno al ingeniero Rodríguez de un proyecto que adjudicó a Odebrecht si usted magistrado que lo fue Roberto que adjudicó ese proyecto pero yo se lo ponen a él y un soborno que de de ese dinero siete años después que él saliera de la institución o que él se firmara ese contrato nada que ver esos recursos eran para la señora Ester con asuntos estrictamente personales entre ella y yo nada tiene que ver con Roberto Rodríguez bueno magistrada seguimos seguimos mire magistrada para 38 página 38 vamos a recesar en este momento el juicio de acuerdo con el calendario preestipulado en atención a la hora la continuación se fija para el próximo lunes 23 de noviembre a las nueve horas de la mañana reiterando que ella dispondrá de una hora al inicio de esa jornada para concluir con sus declaraciones gracias magistrada en 10 febles la cosa como es para el próximo lunes de la mañana de la mañana de la mañana la segunda